Tradicionalmente a las 2 de la tarde después de que acaba el desfile Y ahí los ve desfilando y ellos atraen a todos los fanáticos de sus propios estados que vienen hasta acá Los Wisconsin Banders, ahí lo tienen Fíjate que Wispuchi no juega ese tazón de las rosas desde el 2012 Cuando precisamente perdió contra la misma universidad de Oregon con la que van a jugar Hoy es que nos espera tremenda revancha Y ahí viene la banda, claro está, detrás o en frente de su carro alegórico Siempre se encuentra la banda para animarlos Y estos son los de la Universidad de Wisconsin que han participado breve veces, como tú decías, en el Rose Bowl Ahora, esta banda es tan poderosa que muchos la llaman el quinto cuarto del juego O sea, es el elemento extra Y siempre que hay banda, a mí me interesa saber cómo está la gente que se ha venido hasta aquí Hasta Pasadena para vivir el desfile de las rosas Cómo le está viviendo la gente a pie de calle Y para eso, vamos con Luis Adelante Luis, cómo bailas tú, a ver No hombre, mi Orga, mira, eh, ya estoy aprendiendo así El estilacho de los de Wisconsin Como hace más medio de caballito Entre el baile de caballito y el baile de duranguense, ¿no? Y lo que me llama la atención de...